Hasta finales de los años 70 del siglo pasado, la figura del sereno era muy habitual en las noches en muchos pueblos de España. A lo mejor muchos no han visto a un sereno en su vida. Seguro que la mayoría piensa que los serenos ya no existen, pero en pleno siglo XXI les aseguro que todavía hay personas que tienen como oficio el de sereno. Pilar García, buenas noches. Cucu, aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches. Pilar García es sereno en Gijón. La ciudad recuperó la figura de los serenos en 1999, cuando ya no quedaba ninguno en España. Pilar, yo te quiero preguntar, ¿a qué se dedica exactamente un sereno en 2023? Bueno, pues a muchísimas cosas. La verdad que es una lista enorme. Nosotros salimos a la calle y no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Pero principalmente nosotros nos dedicamos a comprobar que todos los comercios y locales que son clientes pues no estén con sus puertas bien cerradas, que nadie se haya olvidado las llaves y bueno, todo lo que nos hayan querido proponer para su negocio, pues que vigilemos que las luces se apaguen nos enciendan a qué hora o si les salta la alarma, pues nos pueden decir, oye, acércate a ver si está todo bien. Son múltiples cosas. A lo largo de la noche la ciudad va cambiando. La gente que vamos encontrando va cambiando. Entonces nosotros al principio de la noche pues solemos encontrarnos con turistas que nos suelen pedir información sobre cómo llegar a algún sitio, un hotel, un taxi y así a lo largo de la noche va cambiando todo lo que nosotros vamos haciendo. Es muy diferente a lo que hacía un sereno en el siglo XX. Hombre, pues algunas cosas pueden ser parecidas como avisar en... Claro, las circunstancias ya han cambiado afortunadamente, ¿no? Entonces, si antiguamente el sereno podría a lo mejor incluso el mismo encender los faroles ahora ya no hace falta, ¿no? Solo es una llamadita y decimos, mire, buenas noches, estamos en la calle X y las farolas, tantas farolas están apagadas. Damos ese tipo de información. Nosotros lo que hacemos básicamente es... No somos la solución, somos parte de la solución. Entonces lo que hacemos es comunicar el problema a aquellas personas que correspondan bien a los servicios de seguridad o bien a los servicios de emergencias. Y nos adaptamos pues a todas las situaciones que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar qué es lo que va a pasar cuando salimos de casa. ¿Tenéis las llaves de los comercios de las calles por las que trabajáis o no? Bueno, a ver, en principio no. Ya no es como antes porque... En principio no. Sí que es verdad que algún colegio o alguna lavandería pues nos deja la custodia de sus llaves. Sobre todo las lavanderías para que podamos cerrar o abrir la puerta. Y algún colegio. Pero bueno, son contadas las llaves que tenemos. Afortunadamente el invento este de los porteros automáticos es maravilloso y ya no hay que andar con tanta llave. ¿Qué horario tiene un sereno? Pues nosotros empezamos nuestra jornada a las 11 de la noche y acabamos a las 7 de la mañana. Y claro, tenemos el horario también cambiado. Yo, por ejemplo, me levanto a las 10 de la noche para ir a trabajar. Así que bueno, pues se hace fácil. Me recuerda mucho cuando yo estaba en Hoy por Hoy con Pepa Bueno. Ahí yo también tenía horario de sereno. Me despertaba también para ir a trabajar por la noche. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que andaba menos que tú, deduzco, ¿no? Porque tú los 10.000 pasos diarios, eso los haces de sobra. Sí, la verdad que ya ni los miramos. Es una media de entre 20 y 30 kilómetros. Que se dice pronto, ¿no? Pero sí, sí. Todos los días, ¿eh? Una etapa del Camino de Santiago. Sí, he estado calculando. Digo, madre mía, me podía haber recorrido España ya. ¿Y os sentáis o no os sentáis? No, no nos sentamos. Nosotros estamos caminando durante toda la noche, recorremos todos los espacios. Hombre, puedes a lo mejor pararte para comprobar algo, pero no nos sentamos. Tenemos media hora de descanso y es en esa media hora de descanso cuando lo hacemos. ¿Cuántos serenos sois en Gijón? Yo no lo tengo calculado, ¿eh? Esos serían los de la oficina los que lo saben. Pero yo me imagino que seremos sobre unos 50. Somos varios equipos y siempre va a haber serenos en la calle. Todos los días del año menos uno, que es el día del sereno. Y entonces, pues, tenemos una cena. La empresa nos invita a una cena y ese día, pues, disfrutamos de estar todos juntos. Oye, ¿y vais solos o vais en parejas? Vamos solos. Sí, sí. Vamos solos. Pero bueno, formamos un equipo. ¿Eso no te da miedo? No, eso es algo que nos preguntan la gente cuando vamos por la calle siempre nos pregunta. ¿Y no te da miedo? Pues no. No, porque, a ver, formamos un equipo. Estamos solos quizá físicamente, pero tenemos nuestros recursos. Yo no tengo sensación de estar sola. Es una ciudad muy tranquila. Y hay momentos en los que en la ciudad hay turistas, pero cuando ya no hay gente, empieza a aparecer la gente que va a trabajar. Ya. Que son los que limpian los cristales, los taxistas, mucha gente. Y no, no tengo esa sensación de estar sola. No has tenido ningún susto nunca. Sí. Sí. Sí, claro que sí. Pero bueno, en ese caso, pues ya más como, no sé si se pueden decir marcas, pero ¿os acordáis de aquel que llamaba a ese primo que te echaba un cable? El de zumosol, sí. Pues sí, sí. Pues llamamos a las fuerzas de seguridad y ya nos dejan más tranquilos a todos. No me vas a contar lo que pasó, ¿no? Bueno, a ver, nosotros por ganas sí que podríamos, pero es que tenemos una cosa que es respetar mucho la privacidad de la gente. Ya. Y muchas veces las cosas que pasan en Gijón, si no son hechos delictivos y no han salido a la luz, pues se quedan en Gijón. Nosotros no estamos para criticar a nadie ni para contar la vida de nadie. Ya. Por eso somos amigos de la gente en todos los sentidos. Si tú arraujeras a alguien intentando cometer un delito, ¿podrías actuar? ¿Tendrías que llamar a la policía y replegarte? ¿Cuál es el protocolo? Si yo veo un delito, lo primero es no meterme ni acercarme al sitio del delito, sino que avisar a las fuerzas de seguridad. Nada más. Pero yo no me voy a meter en medio de una pelea. Sí que estoy ahí pues para eso, para comunicar a quien corresponda el problema que hay en ese momento. Exacto. Entonces si veo un delito, un robo, pues estoy obligada a llamar a la policía y bueno, por supuesto intentaré no ponerme en peligro. Si puede ser estar lo más lejos posible, pues mejor. Y los borrachos, ¿has tenido que llevar a alguien borracho perdido a su casa? No, pero sí que he estado echándoles un ojo así de lejos por si se caen o se hacen daño. Y sí que alguna vez encuentras a alguna persona sola en la calle y entonces hay que preguntarle si se encuentra bien, si necesita ayuda. Y sí que alguna vez he encontrado a una persona que necesitaba ayuda y pues lo mismo, he comunicado el problema a la policía y la policía ha llamado a la ambulancia. Y bueno, pues esa persona ha podido tener esa asistencia lo antes posible, gracias a que alguien en la noche estaba allí además de esa persona. ¿Te gusta la noche? Sí, sí, me gusta mucho. Y además es que ves muchas cosas que de otra forma no las verías, no solo la gente o lo que hablan, sino otras cosas, ¿no? Hasta los fenómenos atmosféricos me gustan. Ya que hay que estar ahí, no puedes estar en la cama abrigándote ahí, viéndolo desde la ventana, pues ya que hay que estar afuera, lo disfrutamos. Lleve bonito a las cuatro de la mañana en Gijón. Bueno, tenemos un buen tiempo precioso. Sí que os puedo contar que hace unas semanas tuvimos una tormenta de película. Nos iluminaba la cara los rayos. De repente no se veía nada, los coches tenían que parar porque no se veía absolutamente nada. Empezó a granizar, hacía viento, rompió árboles. Y sí que quiero aprovechar este medio para agradecer a los ciudadanos, sobre todo a aquellos que nos abrieron las puertas de los portales y de los garajes para que nos pudiéramos resguardar. Que también estoy muy a gusto en esta ciudad por eso, porque los ciudadanos pues también son amables con nosotros. Pilar García, Sereno de Gijón. ¿Sereno o Serena? Sé que prefieres que te llamen Sereno. Sereno. Es como quieran. Yo me es indiferente. Yo siempre digo Sereno, pero cuando vas por la calle es inevitable que te digan, anda mira, una Serena. Pues me parece bien también. Claro. Pilar, Serena de Gijón. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias.